De acuerdo, vamos a hablar de Daredevil y por qué es tan importante este anuncio de Marvel Studios, porque es, digamos, quizá el más importante, más que las Secret Wars. Si os fijáis, desde que salió este anuncio, la gente está como loca. Vale que los Vengadores Secret Wars han causado mucha sensación en el anuncio de la fase 6, pero si os habéis fijado bien, todo el mundo está como loco con este título, Daredevil Born Again. ¿Por qué es tan importante? Bien, ahora os explico. No se trata únicamente de que es la vuelta del Daredevil que vimos en Netflix, que tanto nos gustó, de Charlie Cox al universo cinematográfico Marvel, que dicen que lo adaptarán un poquito. Es más, incluso en la serie de Spider-Man que vamos a ver próximamente de animación, de Freshman Years, aparecerá Daredevil y la voz también se la pondrá Charlie Cox, pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la importancia definitiva de este título. Veréis, en este caso, Marvel está adaptando uno de los mejores cómics de la historia de Marvel. Y no creo que me entendáis de otra forma. Escuchad lo que os he dicho. Uno de los mejores cómics de la historia de Marvel. O sea, Daredevil Born Again estaría entre el top 5 de todos los cómics Marvel. Y posiblemente entre el top 10 de todos los cómics de superhéroes. Atención al nivel de este TVO. Y diréis, bueno, ¿qué pasa en este cómic y tal? Bueno, ahora os cuento. El Daredevil Born Again fue escrito por Frank Miller, uno de los, bueno, digamos que es uno de los iconos de los cómics, y por David Masuchelli, también dibujante, ¿vale? Frank Miller, por cierto, lo conoceréis además porque es el creador de 300, entre otras muchas cosas, pero bueno, para que os suene. Bien, ¿qué pasa en este cómic? Bien, el cómic, aparte de que está narrado de una forma que es impresionante, nos cuenta, digamos, la caída más grande que ha tenido Daredevil y su auge. ¿Os acordáis de Karen Page, este personaje que hacía de secretaria de Matt Murdock y que además pudimos ver en Punisher? Pues bien, en los cómics la pobre, por desgracia, cae en las drogas y cae de muy mala manera. Hasta el punto que comete uno de los mayores errores que podía haber cometido jamás. Con tal de conseguir droga, vende el secreto de que Daredevil es Matt Murdock a Kingpin. Kingpin se entera de quién es y empieza poco a poco a destrozar la vida del superhéroe. El caso es que lo hace sin que él sepa quién está detrás, o sea, tiene problemas de superhéroe, problemas con el trabajo, problemas con un montón de cosas, hasta que se da cuenta que está él ahí. Cada uno de los cómics comienza con una splash page en la que vemos la situación de Matt Murdock, imaginar, hasta el punto al que llega. O sea, literalmente, Kingpin no necesita matarlo, él no quiere matarlo, o sea, lo quiere hundir hasta el punto de que él mismo desee la muerte. ¿Y por qué se llama Born Again? Pues ya os podéis hacer una idea, después de la caída viene el auge, o sea, que será como un renacimiento. Entonces, de ahí que este título sea tan importante y estemos todos tan pendientes. Y va a ser ni más ni menos que 18 episodios de una serie de televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!